Ahora sí, estoy grabando. Les damos la bienvenida. Hoy es 9 de mayo del 2022 y estamos recibiendo por intermedio de Natalia, que nos hizo toda la gestión, tenemos la visita de Marcos, que nos va a hablar del proyecto del Observatorio en Alberti. A mí me interesa mucho este proyecto, entre otras cosas, porque obviamente lugares que crezcan y que hagan diversificar una astronomía en todo el país son súper positivos, pero es un proyecto tan grande, tan bueno, tan lindo, que me parece que a muchos de los que están acá les va a servir como referencia de los problemas que pueden tener, cómo se puede hacer, qué cosas tener, qué cosas no tener, que son todas las cosas que Marcos ya ha investigado. Obviamente no te puedes lanzar a hacer un proyecto de esta envergadura sin haber analizado todos los puntos y todas las cuestiones previas. Así que, bueno, como siempre, el que quiera preguntar, abre audio y pregunta, o si no, por el chat, si no puede hablar, a veces no tienen audio, manden por el chat y yo los voy viendo y los voy leyendo, le hago la pregunta a Marcos. Así que aprovechenlo, así que aprovechenlo, porque hay mucha experiencia en la organización de un observatorio importante. Así que, bueno, de nuevo, bienvenido Marcos, y te escuchamos. Bueno, Claudio, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, y bueno, agradecido, y también me siento feliz de poder estar compartiendo con gente que les gusta todo esto, y que lo disfruta, digamos que es real ese disfrute que tienen, que lo compartimos, que es real. Bueno, primero me presento muy rápidamente, Marcos Santa Rosa es mi nombre, yo soy vicedirector de una institución educativa, la escuela de educación secundaria número 2 de Alberti, la escuela de educación secundaria, soy profesor de historia, profesor de física, y bueno, gustoso de la astronomía amateur, desde que era chico, y que traté siempre de llevarlo a mis clases de física particularmente, y de historia también, desde otros lugares, y que hace un par de años surge algo un poco fortuito, diría yo. Y que termina siendo lo que ahora se está construyendo, lo que está gestando, que es un observatorio para la divulgación de las ciencias y del astronómico. Así que, si me permiten, voy a tratar de compartir pantalla, a los efectos de no tener que, de que no tengan que lidiar con mi cara, y por lo menos ver algunas fotos un poco más agradables. No sé si ahí se está mirando, se está viendo. Sí, 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 ahí la estamos viendo. Perfecto. Bueno, les cuento brevemente, en el verano me llamaron de una radio de Mar del Plata, una M importante allá, la M Atlántida, y me preguntaron si podían hacer una entrevista, les dije sí. Y el locutor que conocía el proyecto, que no sé dónde lo había chequeado, pero conocía el lugar, conocía la ciudad y demás, la primera pregunta que me hace, y que me deja un poco pensando, es cómo nace el proyecto. Entonces, yo voy a responder lo mismo que respondí en aquel audio, y que es medio raro. El proyecto tal cual está gestado ahora y se ve, no tiene, o por lo menos no tiene relación directa, quizás sí en el espíritu, pero no relación directa en lo práctico, lo que es hoy esto. Porque, si se quieren, los primeros puntos de este proyecto fueron gestados un lunes a las 7 de la mañana, en una escuela, mientras daba clase con unos alumnitos muy lindos, y buenos amigos actualmente, de noche, supongo, no recuerdo bien, fue en el 2017, en junio o julio de 2017, supongo que estaba Venus en su máxima elongación, o algo por el estilo, porque empezaron preguntando, o maravillándose entre ellos, mientras yo estaba haciendo algo en el pizarrón, sobre qué era esa estrella, y bueno, yo giro, miro, y le digo, no es una estrella, es el planeta Venus, no, no puede ser, y ahí empezó a gestarse esa cuestión de la curiosidad. Les empecé a contar, les tiré 3 o 4 datos esos que siempre asombran, distancias, tamaños, algunas características de la temperatura y demás, y me preguntaron de dónde sabía eso, o por qué sabía eso, y les conté un poco de mi afición. Así que a partir de ese día, los invité al polideportivo de la escuela, perdón, de la ciudad, que está ahí cerca, un sábado, yo lo que les voy a contar de ahora en adelante es todo, adhonoren y extralaboralmente, ¿no es cierto?, que se entienda, porque por ahí, yo creo que este tipo de proyectos tiene mucho de eso, del entusiasmo y de tratar de transmitir ese entusiasmo. Bueno, los que están viendo en esa foto son uno de estos chicos, de tercer año, de aquel entonces, y fuimos, después de ese polideportivo, fuimos un par de veces al poli, y después un día decidimos ir a un campo ahí aledaño, bueno, armamos las carpas, un lugar ahí para tomar algo a la noche, y estuvimos casi toda la noche, cuento también, porque hay muchas anécdotas al respecto, que iba yo con menores, o sea, tranquilamente podría haber pasado algo, y en verdad iba yo a correr con la responsabilidad, pero bueno, así es como se hacen estas cosas muchas veces. Bueno, ahí nace el proyecto de alguna manera, que no tenía nombre, ni nada por el estilo, yo al mismo tiempo doy clases en otras escuelas, soy vice director de otra escuela, y empecé a hacerlo también en la escuela en la que yo estaba, se empezaron a juntar chicos de ambas escuelas, y de otras escuelas también, y un día tuve que escribir el proyecto, porque había que darle alguna formalidad, para poder hacer las salidas educativas a la noche, porque ya la gente era mucha, iban papás, iban abuelos, o sea, empezó a aparecer gente desde lugares que yo no había invitado, en principio, simplemente acompañando a los nenes, y empezamos a hacer estas actividades, que quizás el punto inicial y más importante que tuvo es que lo hacemos con los chicos, que actualmente lo hacemos de la misma manera, nosotros llevamos adelante las charlas, las actividades, pero quien las practican son los chicos, los chicos ubican espacialmente, por ejemplo, los puntos cardinales, arman los equipos, observan con los chicos, la idea era esa, en principio, fue creciendo el proyecto, fuimos haciendo otras actividades, además de esto, esto se data del 2018, yo doy física a estos chicos que después crecieron, que son los mismos que en tercer año los había tenido, y en cuarto año doy física, le estaba dando las leyes de Newton, y cuando estaba hablando de eso, le dije, ¿qué les parece si hacemos algo que tenga relación directa con el principio de hacer la acción, entre otras cosas? Y bueno, salió la idea de poder hacer cohetes, cohetes de agua, nos fuimos al parque que estaba ahí cerca, de nuevo la misma idea, si esperaba la burocracia de hacer la salida educativa y demás era un problema, así que tenía dos horas los viernes, yo tengo los viernes de día y media a dos y media, y así que imagínense lo que es entretener a esos chicos, un viernes a esa hora, bueno, hicimos los cohetes, los probamos, le fuimos cambiando la aerodinamia, los pesos, fuimos optimizando esas medidas de peso, tamaño, etcétera, todo en papel y demás, lo fuimos a probar, lo fuimos a probar, volvimos, probamos, bueno, y salió un proyecto muy lindo que de alguna manera tenía relación con esto que estábamos haciendo, a partir y de la mano de ellos decidimos crear lo que se llama un club de ciencias, porque nos habían propuesto desde otras escuelas poder hacer charlas a las otras escuelas, a los otros chicos, a los chicos de primaria, así que conformamos el club de ciencias que se llama Cielos Albertinos, el proyecto original se llama Conociendo los Cielos Albertinos, tu cielo, mi cielo, nuestro cielo, bueno, terminó siendo Cielos Albertinos en definitiva, y bueno, empezamos a hacer actividades que son las que se ven ahí, entre otras, yo tenía en ese momento un telescopio, un 130, un Newton 130, un Celestron, bueno, después fui evolucionando un poco, y a los 40 años pude comprarme mi primer telescopio medianamente decente, que es un Doxon 250, hasta el momento yo siempre les cuento lo mismo, no tenía nada, lo único, leer, ver, y aprender de lo que saben los demás, que es lo mismo que sigo haciendo ahora, en definitiva, así que, bueno, empezamos a compartir estas actividades, hasta que en un momento el director de la escuela me dice que el intendente lo llamó, que había hecho eco de algunas actividades que habíamos hecho, que habían sonado ahí, qué sé yo, y bueno, tuvimos una entrevista en el 2018, me preguntó, Germán Lago es el intendente de nuestra ciudad, esta persona que está acá, y me dice, mirá, me interesaría poder llevar esto a nivel ciudad, o sea, poder hacer actividades con los chicos, pero abierto a la comunidad, qué necesitamos, y bueno, yo le digo, yo todo lo que hago y lo que sigo haciendo lo hago con lo mío, yo tenía un binocular, dos telescopios, y eso era todo, bueno, sale, él nos da un subsidio, compramos estos equipos, que son los que tenemos actualmente, dos Newton 200 milímetros, y algunos binoculares, 10 por 50, y un 7 por 40, y algunos oculares, etc. Y seguimos trabajando y trabajando en lo que sería la actividad de divulgación, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Entonces tenemos como dos premisas, divulgar la ciencia y hacerlo con los chicos. Son esas dos cosas. Además de astronomía, divulgamos, hacemos otras cosas con física, con biología, porque actualmente también tenemos otros profes que están con nosotros, y bueno, así que seguimos haciendo esto, 2019 se viene el eclipse, el famoso eclipse, y eso realmente ha sido un boom para toda la Argentina, me parece, por lo menos para muchos de los lugares donde trabajábamos estos temas, el eclipse solar de 2019 nos jugó una, la verdad que la pasamos bastante mal, porque estaba muy nublado, muy nublado, armamos todo, no pudimos usar los equipos prácticamente, pero en el momento cúlmine de la ocultación del sol, esos minutos, esos segundos, bueno, se despejó, o entre las nubes se dejó ver, y la verdad que fue algo espectacular, de la cual la gente que había ido, la gente, las escuelas que se habían acercado, habíamos armado gazebos y carpas mostrando diferentes cosas, representaciones en estelarium, habíamos hecho maquetas, algunas charlas, bueno, todo eso fue en la previa, y luego ese premio final, que fue tremendo realmente, que se hizo literalmente de noche, y la gente quedó maravillada con eso, creo que eso fue como un impacto que pudimos dejar grabado en la retina de muchos, ese día, y a partir de ahí, y con el trabajo de los chicos en las redes sociales, primero los alumnos, y hoy también los integrantes del Club de Ciencia, pudimos empezar a divulgar todas las actividades que hicimos. Ese mismo 2019, estuvimos en el tránsito de Mercurio, si no me acuerdo, bueno, estas son las primeras fotos que hemos hecho, como podemos, no son lindas fotos, pero son fotos interesantes, y las recordamos con mucho cariño, porque son las primeras fotos que hemos hecho del sol, y que nos maravillaba, tenemos los filtros, obviamente, y viene en noviembre de ese 2019, hicimos también en la terraza del municipio una observación lunar, como ven acá están los chicos haciendo las actividades, acá están punteando estrellas también, con las personas presentes, acá hay una chica que está contando una historia de la luna, nosotros tratamos de, acá están los chicos con los telescopios, van a ver siempre como actores principales a los chicos. Nosotros a estas charlas tratamos de entrar por dos o tres lugares, yo sé que acá se puede entrar por un par de lugares, obviamente la parte técnica, científica, que la manejamos humildemente, no somos expertos, pero estamos en constante aprendizaje, qué es lo que suelo hacer yo cuando derivo de mis clases a dar ejemplos que tengan que ver de física, que tengan que ver con el espacio, entrar por el lado cultural, por el lado del zodíaco, por historias y demás, que suele ser muy interesante y muy atractivo, y es lo que los chicos suelen gustarle más, y también se puede entrar a esto por el lado de generar alguna actividad, que ojalá en el futuro lo podamos hacer, que es el astroturismo, que es un poco de lo que ustedes son expertos, y yo no quiero hablar, primero porque no tengo grandes conocimientos, y segundo porque me parece que este lugar, en ese sentido estoy para escuchar y aprender, pero digo, son esos tres lugares de los que solemos, el último no, pero los otros dos primeros, entramos siempre por ahí a las charlas y a trabajar, siempre con los chicos, y a partir de ellos. Bueno, esto la verdad ha sido muy lindo, cuando digo que esta charla fue mixta, digo que además se hizo ese día, un recorrido por dentro del municipio, nosotros tenemos un municipio con mucha obra de Francisco Salamone, no sé si conocen un poco a este gran arquitecto, y fue ingeniero también, que en la década del 30 dejó plasmado su arte en un montón de ciudades, de la provincia de Buenos Aires, en Alberti tenemos un montón de obras de él, en la plaza, en la escuela del consejo de diseñador, el municipio, así que conocer el municipio es muy lindo, y fue muy atractiva esa visita guiada que se hizo dentro del municipio, y para, una vez que terminaban, subían a la terraza y venía la charla de la luna, lo hicimos entre estandas, o sea, mientras hacíamos la charla de la luna con algunos, otros estaban recorriendo el municipio, otros estaban esperando abajo, fue una movida muy grande, de mucha gente, como algunas de las otras que hemos hecho, y eso realmente me parece que le da, bueno, un puntapié interesante a lo que es el proyecto, le da fuerza, hemos hecho algunas actividades con cultura también, con acompañamiento de gente que pinta, y demás, que es algo que vamos a hacer en el Eclipse, bueno, tratamos de que sea bastante más amplio, bastante más heterogéneo, consideramos que en esa heterogeneidad está realmente, la riqueza de las actividades, bueno, en este mismo año, 2019, está el tránsito de Mercurio, el tránsito de Mercurio a nosotros nos llovió, y estábamos en una carpa, y el intendente me llamó, me dice, bueno, lo lamento mucho, no, pues yo estoy acá, pero está lloviendo, me dice, te estoy mirando acá, sí, estamos en la carpa porque va a salir el sol, mirá, no, va a salir el sol, la gente pasaba, quiero contarles esto, porque es muy gracioso, la gente pasaba, nosotros teníamos los telescopios adentro de las carpas, porque habíamos armado y se había largado a llover, y yo dije, miren chicos, si sigue lloviendo, lo vamos a desarmar en algún momento, y nos vamos a ir, pero si llega a dejar de llover, y nosotros desarmamos, nos vamos a arrepentir, porque hasta dentro de 13, 14 años, no lo vamos a volver a ver, y no sé si voy a estar yo acá, así que, yo me quedo a ese gusto, se quedaron todos, y la verdad, que por obra de la divinidad, de la naturaleza, una hora antes aproximadamente, que el tránsito se abrió, todo el piso está mojado, en ese momento salió el sol, armamos, y bueno, y salió una actividad preciosa, que obviamente, fíjense, acá se siguen viendo algunas nubes y demás, pero bueno, pudimos tomar algunas fotos, esto era el 11 de noviembre, 19, bueno, acá estamos nosotros, con los chicos, tomando fotos, con algunas camaritas que teníamos en ese momento, bueno, nada, fue una actividad muy linda, quiero decir que, que todo esto, también, y también tuvimos fracasos, o sea, fueron algunas actividades que tuvimos que suspender, que se nos nubuló, digamos, venimos con bastantes fracasos encima, estos años de recorrido, en verdad, cuando uno hace, el sopeso de ambas cosas, a veces no te da tan positivo, pero, creo que el resultado final, un poco lo, amerita todo lo que, lo que fuimos haciendo, bueno, cae la pandemia, acá voy a ser, rápido, o sea, hicimos actividades virtuales, como, han hecho ustedes, como hacen, me llamaron unos chicos, de la escuela técnica de Pehuajó, que me habían conocido, en una feria regional, de ciencia y tecnología, en Mar del Plata, que después les voy a mostrar una foto, y me dijeron, la historia con estos chicos, es que yo estaba con las chicas, y los chicos que había llevado en mi escuela, y en un momento salimos, a mirar a la noche, y les estaba mostrando algunas cosas, y se empezó a sumar chicos y gente, miren, de dónde vienen algunas historias, ¿no? Profesores y chicos de otros lugares, que no tenían nada que ver con nosotros, terminamos todos charlando ahí, y esos chicos quedaron impactados, ¿no? por algunas cosas que habíamos charlado ahí, y me llamaron, consiguieron el teléfono, me llamaron, y me dijeron, estamos en pandemia, nos gustaría poder hacer algo con ustedes, y bueno, y logramos hacer una actividad, con otras escuelas, vía Zoom, vía virtualidad, con estos chicos, y con los chicos de nuestras escuelas también, bueno, esta charla que hicimos es del sistema solar, después hicimos una, como esta que se ve acá, que ya estábamos en diciembre, que fue la estrella de Belén, y todas estas, digamos, acá entra lo cultural, acá había profesores de historia, hablando un poco de historia, yo hablé un poquito también, de la parte más técnica, de lo que era, en ese momento, no me acuerdo, me parece que, yo hablé un poquito de lo que era, de lo que había sido el eclipse, de sol, del año pasado, y el del 2020, que también, tuvimos un parcial en el 2020, muy lindo, y bueno, otro profe de geografía, hablando de todas estas cuestiones, mezclando un poco, las áreas de ciencias sociales, con las de ciencias naturales, que es lo que me parece, que nutre un montón, bueno, seguimos con estas, con estas actividades, esto es justamente, el eclipse parcial del 2020, acá, bueno, hay chicos, estos son, bueno, los chicos que nos estuvieron acompañando, y armando los equipos, y demás, siempre con acompañamiento, del municipio, siempre con acompañamiento, de las escuelas, que pueden acercarse, hicimos algunas actividades, para chicos, de la escuela, también, estas fotos, que están acá, son de la feria regional, de ciencia, perdón, la feria provincial, de ciencia y tecnología, esto es en Mar del Plata, los chicos, bueno, lograron pasar, y estuvimos, y fuimos a Mar del Plata, acá es donde conocimos, a los chicos nosotros, estas chicas, que ya son todas egresadas, y algunas siguen estando, en el club de ciencia, pero ya, estas chicas, no están mal, en las escuelas, y siguen teniendo, vinculación, un poco con la escuela, y particularmente, con el club de ciencia, esta es de octubre del 2021, esta es la feria regional, se hizo en la plaza, de la escuela, vinieron de toda la región 15, que abarca, seis o siete ciudades, ahí estuvimos nosotros presentes, con un stand, con divulgación, no se ve bien acá, pero, esta profe que está acá, estaba haciendo una actividad, que la hacía con láser, para mostrar un poco, algunos fenómenos lumínicos, los chicos con la cohetería de agua, nosotros con los telescopios también, bueno, hay una diversidad, de nuevo, volvemos a lo mismo, de actividades, que tratamos de desarrollar, bueno, hasta ahí, es lo que sería, 2020, en medio de la pandemia, después de todas estas charlas virtuales, un día, me llama el intendente, después de haber participado, en estas ferias regionales, distritales, que estuvimos exponiendo, en otros lugares, y, me dice que, que se estuvieron comunicando, con el gente de la provincia, le habían llegado, algunas actividades, fotos, videos y demás, que habíamos desarrollado nosotros allá, y que, había, una partida de dinero, para proyectos, que tengan que ver, con ciencia, tecnología y educación, uno por región, y tenía que estar enmarcado, en clubes de ciencia, nosotros somos el único club de ciencia, de la región 15, la región 15, vuelvo a reiterar, digamos, engloba 4 o 5 ciudades, y me dice, mira Marco, la cuestión es así, la verdad, que estaría bueno, poder pensar en un lugar, para que ustedes, la comunidad, y todos nosotros, podamos ir a disfrutar, bueno, acá viene alguna cuestión técnica, que yo no quiero aburrir demasiado, pero les cuento así, alguna interna, nosotros a 7 kilómetros de la ciudad, yendo para, la ciudad de Mechita, como dijo Nati hoy, tenemos un lugar, nosotros no, la ciudad tiene un lugar, para hacer campamentos, es lindo, lindo lugar, un cielo, un porte 4, a nadie le importaba, cuando yo le decía, el porte 4, bueno, pero un lugar, que tiene, que tiene, vegetación, que tiene bosque, o mejor dicho, que tiene muchas plantas, un lugar lindo, para hacer actividad, entonces, me dice, intendente, mira, qué te parece, si podemos plantar, o hacer algo, en relación con astronomía, ahí, entonces, yo le digo, mira, no hay ningún problema, está, está bueno el lugar, pero, la inversión, si la quieren hacer, un poquito más, formalmente, me parece que, no sería el lugar ideal, obvio que no pueden entender, cuando le digo, que no es el lugar ideal, porque en verdad, es un cielo, muy bonito, quiero decirlo, yo, que soy de salir a correr, me gusta correr, ando corriendo, por caminos rurales, en una oportunidad, a 13, 14, 15 kilómetros, de la ciudad, me estoy por uno de estos caminos, y terminé pasando, por un lugar, que es esta escuela, la escuela José Inocencio Arias, que hace ya, 12 años, que está abandonada, y quedé impactado, o sea, en esta primera foto, se ve cómo está la escuela, en ese momento, vidrios rotos, palomas por todos lados, ratas y ratones, a doquier, por doquier, partida por todos lados, la escuela abajo, arriba, le faltaban, techo, o sea, a un par de años, de la destrucción definitiva, yo tenía eso en la cabeza, siempre me quedó, esa idea en la cabeza, nunca, no, y, le digo al intendente, mirá, hay un lugar, que me interesa particularmente, y bueno, fuimos al lugar, y me dice, decime pros y contras, de este lugar, a ver, vamos a compararlos, entonces, a ver, el otro lugar, está a 7 kilómetros, esto está casi al doble, bien, es verdad, es una contra, pero le digo, mirá, Germán, está el proyecto, porque yo había leído, un proyecto que tenía, la escuela agraria, que está 4 kilómetros, antes del observatorio, que querían, empedrar el camino, o sea, que vamos a tener, un camino empedrado, un camino, no iluminado, para mí, de acuerdo, en un borde de 3, yo ya había ido, de noche, a hacer observaciones ahí, quiero decirlo también, pasa por un camino, que es semi vecinal, o sea, que si bien pasan vehículos, en cosechas, lamentablemente pasan muchos, no es un camino tan transitado, no es un camino real, o sea, no es como el de Mechita, que si pasan autos constantemente, ahí tenés 3, 4, la infraestructura de esta escuela, es preciosa, es patrimonio de la, de la ciudad, es una escuela del siglo XIX, que es muy bonita, van a ver que es muy bonita, algún día van a venir, y todo lo que les digo, lo van a comprobar, ustedes hagan de cuenta, que yo les miento, así tienen el compromiso, de venir a comprobar, si es verdad, es patrimonio, y la parte más sentimental, de esto, es que hay que salvarla, porque a esta escuela, le queda poco tiempo, si la dejamos venir abajo, es un predio grande, obviamente está lleno de suyos, uno puede ver a veces, algunas cosas más allá, de la infraestructura, así que bueno, hicimos todos los trámites, que también llegó, 8, 9, 10 meses, de peleas y demás, para que la dirección de escuela, ceda el lugar, a otra institución educativa, que es la escuela, en la que yo estoy, en la vicedirección, y una vez conformados, esos papeles, pudimos ir adelante, con este proyecto, él me pide, que escriba un proyecto, yo escribí un proyecto, puse todas estas cuestiones técnicas, y algunas más, sobre la escritura, un proyecto, que era más humilde, era un proyecto, como les estoy diciendo, un proyecto, para que la escuela nuestra, y las escuelas, puedan ir a participar, en actividades, entonces un momento, me dice esto, está genial, buenísimo, pero, plantealo, a lo grande, plantealo, como algo que soñás, y es realmente, difícil de concretar, y bueno, era un verano, yo me acuerdo, estaba en el patio, de mi casa, y me quedé pensando, y me quedé pensando, yo digo, bueno, qué sé yo, total, no tengo nada que perder, solo tiempo, y bueno, ese verano, escribí, busqué, obviamente, información, y pensé, desde lo educativo, cómo, cómo que confluya, la idea que este lugar, tiene la confluencia, y está en sus orígenes, la confluencia, de la astronomía, la divulgación de las ciencias, educación centralmente, porque no deja de ser, un predio, que pertenece, a la Dirección General, de Cultura y Educación, el turismo, con el cual, yo había hablado con él, y me dice, Marco, quiero que este lugar, realmente, sea un lugar atractivo, para hacer turismo, para que sea un lugar, más para visitar, que valga la pena, que la gente quiera ir, para hacer campamentos, científicos, para hacer actividades, que tengan que ver, con el encuentro de chicos, bueno, está todo escrito, en un trabajo, que tiene, 85 páginas, que fue enviado, a la Dirección de Cultura y Educación, y que está, en proceso, de en algún momento, lo puedan, lo puedan, votar, y llevar adelante, como una resolución, porque, este observatorio, en definitiva, va a tener que tener, personal, que pueda mantenerlo, como una institución educativa, más que lo es, en definitiva, así que, bueno, quedó ahí, y bueno, en un momento, me llama, un día, ya no recuerdo, pero me parece, que fue allá, por junio del 2021, el año pasado, un toque antes, fue en mayo, está pasando, un problema personal, bastante serio, por eso lo tengo, más o menos, registrado, y me dice, Marco, dice, tenemos, tenemos la partida, para, fue aprobada, la partida, para hacer esto, así que, bueno, fuimos al lugar, vimos, acá hay fotos, que estamos con los arquitectos, de la dirección de escuelas, los arquitectos de obra, y ahí empieza un poco, esto que se empezó a, a dimensionar, se empezó a, se empezó a, se empezó a crecer, empezó a diversificarse, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer otros actores, empezaron las edificaciones, tuvo que sacar los techos, los pisos, bueno, acá hay solamente algunas fotos, empezó, al mismo tiempo, seguíamos con actividades, empezó a sumar, profes de otros, de otras escuelas, que nos daban una mano, desde otros lugares, padres, y papás y mamás, de los chicos, también, que nos iban acompañando, en las actividades, bueno, y, cuando terminamos, de cerrar, esta primera etapa, me dice, que bueno, que la idea era, que esto no queda acá, que lo que yo había pensado, casi dibujado, lo podamos concretar, en una segunda etapa, segunda etapa, que aún no está, haciéndose, pero que ya, está avanzado, digamos, quiero decir, está probado, y, y, está avanzado, la posible, el posible arribo, de la primera partida, para hacer un observatorio, que, claramente, no voy a decir, que tiene una finalidad, estrictamente científica, no lo tiene, pero, no porque el cielo, sea, inapropiado, sino porque, ustedes sabrán, que además, de tener un cielo, bajo, en cuanto a contaminación lumínica, hay que tener un cielo, que mayormente, en el año, no tenga humedad, que, que sea, potable, para hacer observaciones, digamos, aprovechable, digamos, en el año, en definitiva, pero, es un cielo, que sí permite, hacer actividades, muy lindas, y, por otro lado, muy atractivos, del lugar, en el que está, ¿no? Así que, bueno, empecé a pensar eso, y, bueno, esta es la primera etapa, así está quedando, el observatorio, hoy día, esta zona vidriada, es una zona, que está pensada, para que uno pueda, allá por septiembre, ver un amanecer, y un atardecer, la parte interior, se puso, durlo, bueno, tenemos frío, calor, para, para las, como es, para, para, darle pelea a las inclemencias temporales, bueno, una galería, bueno, ahí, digamos, la escuela, la estamos poniendo, en valor, más allá, de algunos disgustos, debo decir, que, que yo les estoy resumiendo esto, pero no les estoy contando, el día a día, de hace más de un año, ¿no? Pero, bueno, la primera etapa, está, está yendo adelante, y, suponemos que, en el plazo de 30, 40 días más, estaría terminado, esta primera etapa, junto con, una zona que va, que hicimos de acampe, con un semicubierto, donde va a haber, para, hacer asados, para ir a pasar una tarde, bueno, digamos, que tiene una, otra finalidad, también, más allá, de lo, de lo que tiene que ver, con, con astronomía, bueno, nosotros fuimos a hacer, esta es una foto, que hicimos de la escuela, en su momento, cuando todavía, estaba, deteriorada, obviamente, es una foto, con, de larga exposición, ustedes entenderán, esto también, esta foto también, son todas fotos, que hemos hecho, algunas, las que hicimos, en el observatorio, cuando, cuando vamos, cuando, de hecho, el sábado, estuvimos yendo, y también hemos hecho, algunas fotos, con los chicos, hasta que, bueno, sale la posibilidad, de hacer, esta segunda etapa, que es la que estamos, lidiando actualmente, miren, por ejemplo, este es el plano, de planta, la planta, del plano original, de la escuela, que es esta, y con un semicubierto, que está presente acá, que en realidad, no existe, lo hemos corrido acá, lo que me pasó a mí, es lo siguiente, yo, ahora cuando vamos a ver, en los próximos, en las próximas diapositivas, vamos a ver el observatorio, como está planteado, Claudio lo conoce, porque estuvo en la presentación, el año pasado, a mí cuando me preguntó, yo, tengo que decir esto, digamos, el observatorio ese, yo, lo dibujé hace, 22 años, más o menos, aproximadamente, 25 años, aproximadamente, y no soy un viajero del tiempo, quiero decirles, siempre soñé, con, me gustaba dibujar, fui a una escuela técnica, y, y siempre me gustaron, me gustaron los observatorios, es una cuestión, y siempre dibujaba, y el observatorio, que hoy está ahí, plantado, tiene un montón, de eso, que yo, seguramente, soñé, lo que pasa, es que cuando, lo dibujé, en su momento, me choqué, con un montón de paredes, ¿por qué? porque el observatorio, además de, ser bonito, igual quiero decir, que para mí, es muy bonito, pero no importa, además de ser bonito, tiene que ser útil, pero no útil, solo para la observación, útil también, para las actividades pedagógicas, con chicos más pequeños, y gente más grande, también, además de eso, tiene que ser atractivo, por una cuestión turística, además de eso, tiene que dar, tiene que ajustarse a costos, y sobre todo, tiene que ajustarse, a algunas pautas, de la dirección general de escuela, con la cual he chocado, un montón, y que lamentablemente, es eso, o, tiene que estar encuadrado en eso, o la nada, así que, algunas cosas, la he tenido que cambiar, pero digamos, que la esencia del observatorio original, está en un 85%, no son tantas cosas, lo último, que tuve que cambiar, es que a mí, no me gustaba, que cerquen todo el lugar, el lugar, actualmente, tiene un perimetral, de dos metros de altura, un tejido olímpico, básicamente, yo quería, que predomino, que sigue quedando, el alambrado original, de la escuela, que es un alambrado, que además, le da a los atardeceres, a los amaneceres, un verdadero atardecer, o amanecer de campo, cosa que, en algún punto, se ha, no sé si perdido, pero bueno, ya no es lo mismo, porque el perimetral, le cambió esa fisonomía, y ese tipo de cosas, que tienen más que ver, por ahí, con una especie de romanticismo, que uno obtiene del lugar, que con la parte más técnica, porque bueno, eventualmente, había que hacerlo de esa forma, son pautas, que tienen que ver, con la seguridad, ¿no es cierto? Bueno, estos son planos, de la escuela, de cuando se hicieron, todos los cambios, de esto, algunas, la mayoría de las cosas, obviamente, están hechas, y son así, otras se tuvieron que cambiar, obviamente, que es patrimonio, por lo cual, todo lo que es fachada, sigue todo original, esta es la última parte, que estamos trabajando, este es el camino, acá, se ven, la posibilidad, de poder hacer, estacionamientos, de autos, por fuera del predio, ahora estoy peleando, porque acá me hicieron, un portón, me hicieron un portón, que es mucho más chico, que la entrada de un colectivo, yo les había explicado, el tema de los tamaños, y demás, así que, tenemos estas cosas, acá hay un, acá, por ejemplo, hay, está el mástil original, de la escuela, se ha conservado, todo lo que se ha podido conservar original, se conserva original, y lo otro se ha reforzado, obviamente, en pos, por ejemplo, la dirección de escuela, no quiere pisos de madera, así que con la madera, que sacamos, que de pinotea, tremenda, tremenda madera, hicimos un entrepiso, o sea, de alguna manera, restituimos, reeditamos la utilidad de esas maderas, para no perderse, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Y esto es la última parte, bueno, con esto tuve una pelea muy grande, el arquitecto de lo que es, la constructora, me ve, y ya nos ladramos, porque, yo quería, yo quería un semicubierto parabólico, semiparabólico, como está acá, ¿por qué? Porque quería, acá hay árboles, yo quería que este techo, casi se confunda con los árboles, y le dé de alguna manera, tenga sintonía con el observatorio en sí mismo, que es circular, con formas suaves, curvas, redondeadas, esféricas, y él me quería poner, obviamente, un parabólico, perdón, un techo plano, naturalmente es mucho más barato, así que, bueno, la última pelea tiene que ver con esto, y que lo hemos conseguido, así que, en breve se va a empezar a trabajar acá, y acá hay un plano general, de lo que es el observatorio, para los que no estuvieron en la presentación, el año pasado, creo que está Claudio, nada más acá, y Nati, bueno, y José Luis, el predio, este es el camino, esta es la zona de parrillas, donde va a estar este parabólico, que les estoy mostrando acá, esta es la escuela, y acá está el observatorio, aproximadamente, como lo dibujé, que después lo retocaron todos los arquitectos, por supuesto, el trabajo, después grande, les tocó a ellos, que en verdad, es gente comprometida y contenta, porque dice, no vamos a tener muchas posibilidades en la vida, de dibujar un observatorio, y llevar adelante un observatorio, no de construir un observatorio, que tiene, obviamente, que es turismo, bueno, esto es, en 3D, lo que se propone ser el observatorio, acá está el predio nuevamente, en la primera foto, para que tengan una idea, acá está el camino, acá está la entrada de la escuela, etcétera, esta es la parte vidriada, estos son los baños externos que hay, este es el semicubierto, y acá un camino que va a lo que es, el observatorio, el observatorio hacía grandes rasgos, es una circunferencia, de 25 metros de diámetro, de dos plantas, ahora lo vamos a ver, planta inferior, y la planta superior, que es una terraza, en el medio, una circunferencia, de 4 metros y medio, se está peleando, esos 4 metros 80, aproximadamente, con una futura cúpula, que no está contemplado, en el proyecto original, eso también es, pero, digamos, si tenemos que esperar 5 años, esperamos 5 años, pero un observatorio, que no pueda tener una cúpula, me parece que, es desperdiciar, todo este gran esfuerzo, que se ha hecho, con una subida, por fuera, como se ve acá, y por dentro, como estoy mostrando acá, por ambos lados, por fuera, para que esto, si bien puede estar cerrado, la gente que va al predio, a comer un asado, a tomar mate, pueda ir, durante el día, durante la noche, subir, y poder estar acá arriba, del observatorio, sin necesidad, de que haya personal, y una, obviamente, una entrada por adentro, cuando se hacen, algunas actividades internas, y obviamente, con todo con rampeado, porque está toda la escuela, rampeada, externamente también, por una cuestión, de tener en cuenta, a las personas, con ciertas discapacidades, o con problemas de movilidad, que eso es una cosa, que tuvimos que tener en cuenta, en todos, los espacios, que estuvimos diseñando, bueno, acá está, de nuevo, el observatorio, visto desde, si no me equivoco, este, desde el sur, ¿sí? Acá está el observatorio, de la parte superior, esto es un lugar, de banco, como para sentarse, y acá hay un agujero, literalmente, que cae, o que enfoca, lo que es acá, que es la parte, donde se ingresa, ¿no? El lugar de, de recibimiento, bueno, esta es una foto aérea, etcétera, y, eh, este es un plano aproximado, de donde me interesaría a mí, que no está del todo bien dibujado, que esté emplazado el observatorio, la idea es que, esto que está acá arriba, a ver si se puede ver, que está acá arriba, que se ve, que se ve acá, por ejemplo, y yo le digo que es una especie de partenón, acá está, el partenón, la idea de ese partenón, eh, es que en algún momento, si podemos ubicarlo bien, y se me dan bolillas, y, hay muchas cuestiones, que bueno, hoy estamos hablando con Claudio, más temprano, que tienen que ver con, bueno, con ciertas cuestiones, que hay que comprender, al momento de hacer una obra, bueno, la idea es que el sol, ustedes saben, en el oeste, se va ocultando más hacia el norte, o más hacia el sur, depende del momento del año, la idea es que, por estos, por estos ventanales, que no son ventanales, porque acá no hay vidrios, ni nada, el sol se pueda visualizar, mes a mes, en distintas posiciones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que venga, que venga, y que vaya, a partir del mes en el que estamos, con los extremos, por supuesto, ¿no? Entonces, hicimos un cálculo, más o menos, ahí, en la eclíctica, en el septiembre, en el equinoccio de, de primavera, pero, son todos sueños personales, porque en verdad, esto implica, poner la piedra fundamental, bien, desde el principio, y a veces, eso, suele no ser así, por eso, yo les estoy contando, un poco el proyecto, como uno lo soñó, como lo soñamos muchos, de los que están acá, Natalia es una de ellas, pero hay otras personas, que también, al momento de, de pensar esto, estuvieron presentes, y tirando ideas, y, y bueno, ojalá podamos, concretarlo, ojalá que, dentro de un año y medio, estemos encontrándonos de nuevo, y podamos estar haciéndolo ahí arriba, básicamente, sería, una alegría inmensa, pero bueno, veremos, lo que sí tenemos claro, que esta primera etapa de la escuela, ya está prácticamente, muy avanzada, que pronto, lo vamos a tener en funciones, estamos trabajando en actividades, con los chicos, para poder brindarle, a los chicos de otras escuelas, y eventualmente, está trabajando el municipio, para que, en la Secretaría de Turismo, que tiene el municipio, esté incluido esto, en los, digamos, recorridos, que se les hace a las personas, cuando vienen, que vienen muchas, porque están muy interesados, en las obras del Salamone, bueno, que parte de ese recorrido, incluya el observatorio, en particular, es un sueño, o sea, yo debo decir, que es un sueño personal, no lo voy a ocultar, y, la verdad que, no sé si he perdido cosas, en todo este recorrido, pero sí quiero decirles, que he tenido muchos problemas, algunos de salud, otros personales, con la familia, que en verdad, se tiene que bancar cosas, como que me voy al observatorio, el sábado, a las 8 de la noche, y le digo, ahora vengo, y le caigo a las 4 de la mañana, como me ha pasado el sábado pasado, irme un domingo, y estar todo el domingo ahí, bueno, como le pasa a otras personas también, que me acompañan, y demás, así que, yo lo tomé como, un proyecto de vida, que obviamente, nosotros somos finitos, eso está claro, y, en definitiva, nuestro planeta también es finito, en términos universales, ¿no? Pero al menos, el tiempo en el que, uno esté, y que yo pueda hacer algo, me tocó, me tocó a mí, de alguna forma, poder llevar esto adelante, así que tengo la obligación, y la responsabilidad, de poder llevarlo a buen puerto, de alguna manera, para que en algún momento, los que vengan, después, puedan hacer uso del lugar, puedan seguir manteniéndolo, puedan hacerle, trabajos de restauración, etcétera, pero que la piedra fundamental, esté plantada ahí, que sea parte del patrimonio, de la ciudad, que sea parte de un lugar, donde ir a disfrutar, con la familia, y con los amigos, que sea un lugar, extraordinario, para todos los astrofotógrafos, de los amantes, de la observación del universo, que es un lugar seguro, el lugar tiene cámaras, que es un lugar seguro, en el medio del campo, con agua, con electricidad, digo, con servicios básicos, para pasarla bien, en familia, y que, bueno, cuando algo de eso, se pueda concretar, y vamos camino en eso, uno va a respirar, y quizás, puede uno ya no estar, porque pueden pasar muchas cosas, pero yo, y creo que el equipo, de Cielos Albertinos, lo va a sentir, como un gran granito de arena, que puso, en la ciudad, en pos de la ciencia, de la divulgación, de la ciencia, al nivel más humilde, al que podemos, nosotros, en el que podemos pretender, y también, para, es un regalo, para las generaciones, que vengan, así que bueno, estamos en eso, y ojalá, que todo lo que estoy diciendo, no me lo crean, y se sientan obligados, y necesitados, de venir a, a comprobar, si es tan así, como uno lo está, lo está diciendo, así que bueno, muchas gracias, por este espacio, si se les ocurre, algunas preguntas técnicas, porque hay un montón, y yo me las vengo salteando, seguramente, bueno, nada, encantado de poder, darles una mano, en lo que yo puedo, que, la verdad, que he peleado, con tantas cosas, que algunas, me han quedado ahí, dando vuelta, y quizás, le puedo allanar el camino, porque quiero contarles esto, y con esto termino, yo estuve buscando, si hay observatorios, en la provincia de Buenos Aires, por la cuestión jurídica, cómo atar esto, una escuela, que pertenezcan, a una institución educativa, pública, y no existe, o sea, este es un proyecto único, es de ese lugar, en la provincia de Buenos Aires, y casi en el país, he estado en contacto, con el ministro, con el actual ministro de educación, de la provincia, el mes que viene, vamos a estar con, con Jaime Persique, el ministro de educación, de la nación, y, y realmente, está complicado, estamos viendo, cómo encuadrar esto, desde lo jurídico, y desde la protección, porque no existe, en el país, algo, que haya abierto camino, y que tengamos, algo allanado, como para poder, anclarnos a eso, no, no hay algo preexistente, así que, en este, en este, en este caso, estamos siendo, un poco punta, y bueno, no como observatorio, claro está, hay muchos observatorios, pero digo, un observatorio que pertenezca, a una institución pública educativa, y que trabaje, en ese, en esos términos, y también, asociado a turismo, y a otros, y a otras facetas, de la vida cultural, de una ciudad, bueno, estaríamos siendo, en principio, humildemente, y con todos los problemas, que hemos tenido, y que seguiríamos teniendo, bueno, pioneros, así que, nada, en todo lo que yo pueda ayudar, y colaborar, acá estoy, y muchas gracias, por este espacio, que me han brindado. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, primero Marcos, felicitaciones, fue un proyecto tremendo, y sé toda la complicación, que implica hacer esto, que nada más, yo, por ejemplo, armando, emprendimientos chicos, con privados, es un dolor de cabeza, así que me imagino, con todo esto, y este, de esta envergadura, es realmente, un proyecto espectacular, voy a leerte, porque no sé, si es que no puede, abrir audio, Nani, te manda, está mandando mensajes, desde que empezaste, más o menos, ah, perdón, yo no lo pude ver, no, 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 no importa, no importa, no importa, porque ella, para no, yo creo que para no interrumpirte, lo fui escribiendo, pero yo lo leo, dice, guau, salmones, tremendo, impresionante, la pasión, eso contagia, después dice, fantástico, me voy para allá, a darles una mana, bueno, esa es la que escribió todo, aplausos a seguir los sueños, y Brian dice, qué hermoso, me encanta la idea del Partenón, y la de los atardeceres, mucha suerte, bueno, esto para los que comentaron algo, y no, está buenísimo el hecho de hacer estas charlas, porque muchos de los que están acá, no, no van a encarar proyectos como el tuyo, pero sí algunas cosas parecidas, hay gente que quiere armar observatorios, que van a ser más privados, pero está bueno, porque esto les da una idea de cómo, de cómo encarar, yo, qué dirías, ya que estamos, te hago la primera pregunta, una cosita Claudio, vos me dijiste como el tuyo, en realidad, si bien me tocó, nada, el universo me lo tiró a mí, acá hay dos personas, como es Natalia y como es Gastón, que han sido pilares fundamentales, sin ellos, y sin otras personas, esto no es posible, o sea, el proyecto es realmente el club de ciencia, y toda esta gente, las bestias, digamos, han estado en todo esto, así que, a mí, yo creí como la cara visible, pronto, es hora de que ellos empiecen a hablar, él es muy modesto, Claudio, generadores, no, pero es real, es real, es real, porque me he sentido solo muchas veces, y ellos me han prestado, la verdad, la oreja para darme ideas, y para llevarlo adelante, está bien, bueno, pero siempre, siempre hay alguien que es la cara visible, y cuando hay un proyecto muy grande, cuando hay un proyecto que es grande, siempre hay mucha gente atrás, entonces, mi querido Marcos Banquecelá, su proyecto, le meto en el comentario, Marcos, Natalia, Gastón, que bueno, Gastón, tuve la posibilidad de conocerlo, el otro día, en San Rafael, un poco Gastón y Claudio, que estuvimos ahí en San Rafael, con la presentación de Santiago, y el proyecto de recuperar también, el observatorio, ahí en, donde era, en Buenos Aires, también, Gastón, en San Miguel, San Miguel, ahí, bueno, tal cual, así, a pulmón, me hiciste acordar de la charla que tuvo Santiago, contando un poco también, esos, tremendos pasajes, sobre todo con la familia, haciendo, bueno, un montón de cosas, en realidad, la pasión es como que no, no hay con qué darle, entonces, bueno, es así, así que felicitaciones, y por eso, lo mismo que le dije a Santiago, me voy para allá, a darles una mano, porque, yo quiero decirles que yo lo sufro, yo he llorado, inclusive, no tengo, no, sí, yo lloro por ustedes también, porque es impresionante, para mí es como mi casa, tengo una, digamos, una relación particular con el lugar, no sé, no les sabría explicar cómo, por qué, y creo, el otro día, el sábado de la noche, estuvimos con Gastón, probando algunas cosas ahí, y nos sentamos un rato, mirando, mirando el lugar, y la verdad que, qué sé yo, son cosas que se viven, y se sienten, no creo que se puedan transmitir, desde los libros, y desde la, desde, digamos, desde el conocimiento más técnico, y más teórico, hay que sentir, eso sí. Seguro, pero, lo que pasa es que lo que vos sentís, salvando obviamente las distancias, es como Salamone haciendo sus obras, yo me imagino que él pasaba por ahí, eran sus hijos, y esto, más o menos, es lo mismo, así que sí, sí, tiene, tiene su, su cosa importante, y su encanto, pero lo que te quería preguntar, que no te vas a escapar, es que, eh, quería, a ver, en base a tu experiencia, cuáles son las cosas, los errores que cometiste, cosas que mejor no lo hubieras hecho, o perdiste un montón de tiempo, y era inútil, y qué cosas se te escaparon, lo digo fundamentalmente, para el que quiera hacer un proyecto, y que tenga en cuenta esas cosas, que a veces la gente dura, y tiene que meter la pata, pero si uno puede aprender de los errores de los demás, siempre es bienvenido. bueno, claro, mirá, eh, a ver, eh, se me ocurren muchas cosas, algunas son más técnicas, y otras por ahí, son más, eh, a ver, eh, como decirlo, más, más sociales, eh, yo, eh, cuando me puse a escribir el proyecto, no, 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 me, me centré mucho en lo técnico, sin ponerme a pensar un poco, en, eh, hacia dónde apuntaba esto, y esto tiene un ribete social, extremo, pude virar a lo último, y más o menos darle, a ver, yo pensaba en la astronomía pura, y, me estaban proponiendo un proyecto, que sea mucho más amplio, que tenga que ver con el turismo, que tenga que ver con la presencia, que tenga que ver con ir a tomar mate, que tenga que ver con un espacio, eh, abierto para la gente, que tenga que ver con un espacio de socialización, que tenga que ver con un espacio para ir a hacer actividades lúdicas, y, y, pude dar vuelta el timón a lo último, un poco, y algunos espacios, inclusive, están forzados, porque, justamente, lo pude ver desde ese lugar, y en ese momento, cuando, cuando empezó a crecer. Otro de los temas, otro de los puntos que, que me equivoqué, o sea, que no lo pude, es poder hacer, con algunos de los compañeros, una, una distribución de tareas, de, 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 vamos cada uno, concentrarse en alguna parte técnica del lugar, o de lo que sepamos, porque, en verdad, me pasó por arriba, todas las, todas las, todas las problemáticas más técnicas, y constructivas del lugar, porque, no lo, no lo podía, ahora está más o menos avanzado, pero, en su momento, en verdad, no, no, no lo pude, no, 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 no pude atender todo, y hay un tema particular, que me quedó, y que ojalá pueda revertir, no digo que lo haya revertido del todo, a la gente, se lo ha apropiado, y eso es una alegría muy grande, pero hace un tiempo atrás, cuando esto arrancó, hubo críticas, piensen que esto salió, en pleno, en plena pandemia, y obviamente, la crítica más grande, es cómo, cómo el Estado, a ver, cómo el Estado invierte en estas cosas, y no pone plata en un hospital, esa era una de las críticas, porque yo solía explicarles, es que en realidad, son partidas preasignadas, ¿sí? que el, en la provincia, cuando destina plata, particularmente, ya está predestinada, no es que yo pueda agarrar esa plata, y con esa plata, comprar un tomógrafo, ponele, no es así, si esa plata no se invierte, se pierde esa inversión, eso es una cosa, y la otra cuestión, tenía que ver con que, por otro lado, los montos, si bien son interesantes, no son montos que puedan, a ver, en la dimensión de un hospital, o de una escuela, no es tan grande, ¿sí? O sea, cuando uno los compara, y dice, bueno, no, para realmente poner en valor un hospital, necesito 25 veces ese presupuesto, pero, ¿cuál fue el error? El error fue, no haber hecho una nota, no haber explicado, en los medios, y demás, con fundamentos, y con papeles, estaban, esto que les estoy diciendo a ustedes, los fondos preasignados, explicar esta cuestión, que logren entender, que era patrimonio de la ciudad, no patrimonio de una escuela, no patrimonio de un par de personas, y demás, con el paso del tiempo, eso se fue limando, y con esas mismas personas, aún sigo hablando, y hasta están yendo, si se quiere, pero, ese fue otro de los errores, de no haber compartido con la sociedad, a dónde iba esto, porque, no es un emprendimiento privado, efectivamente, es un emprendimiento que tiene, que ver con toda la sociedad, y nos ataña a todos, eso es una, eso es otra cosa, que hoy, mirándolo, y bueno, sí, y la otra cuestión, que tiene que ver, que lo estoy peleando ahora, es con los profes de la escuela, o sea, si bien, bueno, Nati, Gastón son profes, y hay 7, 8, 10 más, que también son profes de la escuela, y están en esto, nunca pude, porque estamos en pandemia, sentarme con los 70, o los 80 profesores, y contarles, que para todos, y para todas esas asignaturas, este lugar va a estar preparado, si bien no he recibido, por lo menos no críticas yo, me di cuenta, que no lograron, todas esas personas, apropiarse del lugar, yo quizás, me equivoqué, en no darle más apertura, para que la gente pueda, o estos profes, puedan apropiarse del lugar, y no es egoísmo, en absoluto, está cedido, pero a veces uno, tiene que además, de darle la apertura, ser bueno anfitrión, y recibirlo, ¿no? cobijarlo en esa idea, y bueno, esas fueron algunas cuestiones, que no son estrictamente técnicas, pero sí que tienen que ver, con el proyecto, del cual, bueno, yo, no sé, me pasó por arriba, en verdad, nunca creí, que iba a ser posible esto, y si bien hoy, no está acá, en esta reunión, y en algún momento, sería interesante escucharlo, de esto, tiene mucho que ver, el intendente, de la ciudad, es una persona, muy particular, que ojalá puedan conocerlo, porque, tiene en su cabeza, más allá de todas las problemáticas, y demás, que puede tener un intendente, de una ciudad, la apuesta constante, de educación, a turismo, y la imbricación, entre el turismo, y la educación, y eso un poco contagia, y eso un poco, puede probar, muchas de las cosas, que estamos haciendo, ¿no? No, excelente. Y solamente, un montón de cosas más, que ahora no me he dicho. no, pero ya resumiste, muy bien, en realidad, fíjate que, la autocrítica, si querés que te haces, es el tema, de que vos lo tomaste, como un observatorio, casi, como un sueño, y era, un proyecto social, entonces, se fue de las manos, al ser un proyecto social, y la gente, no, yo te entiendo perfectamente, porque es difícil, a veces, yo te digo una cosa, a veces, en charlas, la gente me pregunta, pero, ¿y para qué gastan tanta plata, en ir a la luna, o ir a Marte, si acá la gente, se muere de hambre? Entonces, mi respuesta, es muy sencilla, lo que pasa, es que, lo inmediato, no puede tapar, a los proyectos, porque si no, siempre vamos a estar, solucionando, tapando agujeros, sin tener una proyección, entonces, la proyección, es esta, después, solucionemos, está bien, pero hay que hacer, las dos cosas, no es que, es una falsa disyuntiva, una o la otra, tienen que ser las dos, pero, lo importante, no tiene, perdón, lo coyuntural, no fue tapar lo importante, es esa cuestión, sí, yo lo he hablado, una vez me dijeron también, entre estas críticas, no era el momento, y yo le dije, yo soy profe de historia, sin irme demasiado al siglo XIX, decime de hace 70 años atrás, a la actualidad, cuándo fue el momento, para nuestro país, para este tipo de cosas, nunca, buscá y decime, nunca, y quizás no haya, entonces, después expliqué, lo de las partidas fascinadas, y demás, pero, nos pasa eso, sí, sí, es que estamos tan preocupados, porque, la gente no come, o cosas así, no, una cosa no puede tapar la otra, ahí José Luis levantó la mano, no sé si, sí, quería hacer una consulta, sobre el plano, viste Marcos, la vista del colegio, hacia el sur, tenés como, un círculo, que es como un camino, eso que es para observar, Inicialmente, no está hecho, no está hecho, inicialmente, yo lo había pensado, después lo hablamos, hay una posibilidad, que se haga, pero no ahora, por lo menos, como un lugar, en realidad, el observatorio, la idea es que tenga, rayos, con circunferencias, en la punta, que salgan, hacia la periferia, y ahí poner algunos juegos, para los chicos, que tengan, un atractivo, también astronómico, un fundamento astronómico, bueno, inicialmente, se pensó ese lugar, no digo que no lo hagamos, posiblemente, y ahí poner algunos telescopios, también, los que podamos llevar, digamos, como no necesariamente, hay que ir arriba, al observatorio, a ver, y más al sur, está el lugar preparado, eso, quiero, se tiene que concretar, de alguna manera, es poner algunos paneles solares, porque pretendemos, que parte, de la energía eléctrica, del lugar, se alimente con paneles solares, yo sé que se puede hacer, porque lo he trabajado, con chicos de técnica, bueno, tendría que volver a compartir, para mostrarles dónde, pero es la parte del sur, que va siempre apuntando, a lo que es, el recorrido del sol, de este a oeste, pasando por el norte, o sea que, vamos a tener sol, el sol es pleno ahí, no tenemos plantas que nos tapen, así que está pensado, y ahora que me dice José Luis, esto, hay algunas cosas de ahí, que están modificándose, porque por ejemplo, ahí está, otro de los errores, que yo cometí, pero recién ahora, lo estoy tomando en cuenta, es que este, este verano, sufrimos mucho, lo veo Gastón acá, y él me va a poder, va a acordar seguramente conmigo, sufrimos mucho el tema, del avance de la tierra, de los caminos, porque estamos pasando por sequía, entonces la idea es, poder hacer una forestación inteligente, que aprendí algo con esto, la forestación inteligente, en este momento del proyecto, lo estamos haciendo, yo debo decir, que no me puedo despegar, porque es inelente, que no lo puedo, no lo puedo manejar, pero digo, lo están haciendo, tres profes, de ciencias naturales, de la escuela, con los alumnos, una materia, es ambiente, desarrollo y sociedad, de hacer una forestación inteligente, o sea, especies que se adapten al lugar, que además, en esa parte frontal, sea, de no más, de dos metros de altura, o de un poco menos también, y que sea cortina forestal, que nos tape, y nos ataje un poco, la tierra que avanza, cuando pasan las cosechadoras, y demás, y algunos árboles, en algunos lugares, sobre todo en la parte, que tiene que ver con parrilla, que no dificulte, la bóveda celeste, o sea, que del observatorio, no nos genere problemas, pero no quiero dejar, a la arbolera, fuera, o de lado, porque en el verano, hace mucho calor ahí, y la cobija de los árboles, es central, ¿no? Así que, pero bueno, en las inmediaciones, lo que es ese disco, que vieron, la idea es que no haya, mucha vegetación, de altura, como para poder permitirnos, no romper la visual, ¿no? Así que, bueno, pero ellos lo están haciendo, ahí están, lo está haciendo la escuela, los chicos con otros profes, y bueno, obviamente tenemos alguna diferencia, porque yo lo miro muy desde la astronomía, ellos lo miran muy desde el envejecimiento, otros lo miran muy, desde la parte de generar espacio, para sentarse a tomar mate, entonces tenemos que encontrar un punto, en el cual, todos tardamos un poquito, y todos ganemos, ahora, claramente, yo siempre les digo, es un observatorio, o por lo menos pretende serlo, que tenga una utilidad de observación, no le podemos arruinar el lugar. El observatorio no tendría mucho consumo, en sí, con paneles de 24, 32 voltios, teniendo 15 paneles solares, de 200 voltios, al alcance y que sobran. Y la idea es que haya caminitos, que estén pequeñamente iluminados, o sea, en realidad, señales, sobre la tierra roja, pequeñas lucecitas, como para que en el medio de la oscuridad, uno pueda guiarse, sin tener que encender luces, y demás, si alguien está trabajando. Una huella LED, de color rojo. Exactamente, exactamente, que guíen el caminito, que une la escuela con el observatorio, que se ve ahí, no se ven las luces, porque no las pusimos, pero está. Ahora, todo eso que uno está pensando, cuando uno va hablando, con la gente de la obra, yo, ustedes, por ahí, van a pensar que estoy exagerando, pero me tratan de imbéciles, o sea, a ver, son discusiones duras. Después, cuando uno les explica por qué, entienden que no están haciendo una obra más, es una obra muy particular, con ciertas especificaciones, que si no las cumplimos, arruinamos el fin. No te rindas, Marcos, no se rindan, Gastón, Natalia, no se rindan, no se rindan. No, le vamos a dar pelea hasta las tardes. Total, total, con calma, paciencia, haciendo on, todo, todo llega. Gracias, Nani, muchas gracias. Total, total. Porque además no es nuestro, o sea, esto va a quedar para la posteridad, y para la gente que, bueno, en día pueda seguir con todo esto. Después a cuidarlo, y bueno, y el fundamental es, que la iluminación de la ciudad no avance mucho, que tenga la ciudad una iluminación inteligente. Yo estoy en un proyecto también de astroturismo, también no sé si tan grande, pero también estoy buscando que después el lugar tenga una iluminación inteligente al uso astronómico. Hay que ver qué me dirían esta gente después cuando les hable, ¿no? Porque la iluminación no se tiene que ir para arriba, tiene que ir para... Lo que pasa es que los chicos de Alberti tienen una gran ventaja, que es que el intendente usa la cabeza. Exacto. Entonces, cuando vos tenés la parte directiva que usa la cabeza, todo es mucho más fácil, porque es factible, al menos es factible, pero cuando tenés cabeza hueca, te quieren poner reflectores para arriba, pero vamos a iluminar el observatorio con un reflector para que quede más lindo. No, estropea todo. es una lucha complicada por el momento. Estuve la vez. Espero que puedan conocerlo a Germán Lago, que es el intendente, porque es interesante escucharlo, porque tiene una mirada muy cercana a todo lo que ustedes están planteando, sobre todo con el turismo, ¿no? Esto de compartir un poco los patrimonios de las ciudades. Igual prontamente nos van a tener que soportar ahí, ya te lo estoy avisando, ya lo estuvimos hablando con Natalia, y ya escuchaste algo vos, que nosotros somos como los parientes, viste, caradura, que llegan a tu casa, hola, ¿qué tal? Bueno, así vamos a ser, más o menos. Hago el asado. Bueno, y acá, listo. A tanto caigo por ahí. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar, pero bueno, la verdad, en serio, es un proyecto fantástico, un agradecimiento para Marcos, para Gastón, para Natalia, que son los tres representantes que tenemos en este momento aquí, y bueno, sigamos para adelante, y ya el año que viene iremos a usar el observatorio directamente. Más que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ya dejó de grabar.